ahora sí jóvenes buenos días con todo el proceso para el examen es el siguiente voy a poner pregunta por pregunta son cinco preguntas cada una con múltiples ejercicios la primera por ejemplo tiene 10 ejercicios y así consecutivamente la segunda tiene 5 etcétera voy a darle un tiempo determinado a cada una de ellas voy a dejar compartiendo cada una de las preguntas y si ustedes tienen alguna duda con algo que quizás no se pueda leer no esté muy claro me lo dice por favor no pedirme las respuestas segundo todo está en inglés si como ya considero que ustedes han mejorado tanto por su pronunciación entendimiento del inglés no va a haber ningún problema en que ustedes entiendan todo lo que esté escrito ok al margen de tener algún tipo de situación problemática igual voy a estar para apoyarlos muchas gracias chicos vamos a comenzar entonces con la primera pregunta del examen de inglés ojo solamente solamente poner la respuesta no copiar ni la pregunta ni las oraciones nada solo te voy a pedir que copies la respuesta nada más pido a esos alumnos que están copiando toda la pregunta o todas las opciones que no lo hagan que solo copie la opción correcta nada más porque después me dicen pues yo no tuve mucho tiempo no o sea el tiempo está medido para esto 8 y 38 comenzamos a la una a las dos y a las tres listo tiene que poner su nombre su nombre completo si el examen y la fecha por favor esos tres ítems tienen que estar sí o sí en el encabezado de su hoja nombre completo la fecha y obvio que el nombre del examen que te toca listo número uno ahí está el número uno change the bear into the court form change the bear into the court form sí que es lo que vas a hacer te doy el dato los verbos están entre paréntesis esto es presente simple esto es presente simple y tú tienes que ponerlos dentro o en el espacio bueno acá es un recuadro cómo debe estar escrito correctamente cada verbo si si tú encuentras que tiene que escribir diferente lo pones y tú encuentras que tiene que escribir igual lo pones en tu hoja solamente quiero los verbos escritos de manera correctamente todos los verbos están entre paréntesis listo en el caso del take care que son dos palabras si solamente verbalizar el take tomar ok para ayudarles a ustedes para que vean que soy bueno en fin listo chicos ocho y cuarenta tienen aproximadamente cuatro minutos solamente es poner el verbo nada más si vamos comenzamos ahí está un poquito más grande no mi roble estaca creo que te has equivocado de clase preciosa todavía es más tarde la clase si y 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 listas listos bien vamos a entonces a pasar a la pregunta número 3 es sí y y y y y y a ver oye se me quedo dormida bueno ya está listo pasamos entonces chicos a la pregunta número 3 dice o scramble ya ese sí ese sí yo creo que ustedes se acuerdan como es como hemos trabajado en el cuaderno el famosísimo o scramble ok tienes que poner en orden si según como tú lo veas esta oración tienes que poner en orden esta recontrafacia y tienes que escribirlo en tu en tu hoja o cuaderno donde estés dando el examen simplemente tienes que poner en orden las palabras que están aquí y esa oración escrita de menor de nada lo pones en tu hoja vamos chicos tienen nuevamente cuatro minutos vamos chicos rapidísimo por favor brisa buenos días te quedaste dormida preciosa ok trate de ponerte al día brisa desde la número 3 hasta la número 5 y de ahí vamos a ver cómo hacemos contigo para que pueda ver la 1 y la 2 ya si vamos brisa tu puedes brisa tu puedes vamos aquí como le dije tienen que ordenar estas palabras y hacer una oración ordenada esa oración ordenada la tienen que escribir en su cuaderno o en su hoja donde estén dando el examen vamos chicos si se puede si se puede vamos chicos esta es la más fácil hasta ahora, no pueden negarlo no está muy difícil está sencillo así que vamos a ver que tal le va a ustedes ok ok lo voy a agrandar un poquito más parece que algunos tienen problemas de visión ahí está bien grande ahora sí para que ustedes lo puedan ver ¿sí? solo tienen que poner en orden la oración vamos chicos si se puede si se puede vamos chicos si se puede si se puede vamos chicos está recontra fase esta sí está fase ¿sí o no? cada uno vale un punto vayan viendo los puntajes también la primera pregunta valía cinco puntos la segunda pregunta también vale cinco puntos esta tercera pregunta también vale cinco puntos o sea hasta ilegalmente si has respondido todo bien ya estás aprobado ojo aprobado en el examen no sé si estarás aprobado en el curso ¿sí? bien estamos terminando por favor les voy a dar un minuto más para pasar a la siguiente pregunta ¿sí? 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 Bien, parece que ya algunos han terminado esta parte, ¿sí? Vamos, chicos. Listo. Esto, por ejemplo, era el tema de adverbios de frecuencia, ¿no? ¿Sí? Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta, a la pregunta número 4. Ya veo que han terminado, si no todos, la gran mayoría. Ya se le está dando tiempo extra. En esta pregunta se le ha dado dos minutos más extra. Y esto es solamente poner orden. Pasamos a la pregunta número 4. ¿Sí? ¿Listos? Ahí les va. Dice 4. Feel, oh, sorry. ¿Es tanto, sorry? Feel in the gap with done or doesn't. Done or doesn't. Sorry. Wait a minute. Entonces, tú tienes que poner en el espacio cuál de ellos es. Es el que tiene que ir. El don o el doesn't. ¿Sí? Esto tiene solamente tres minutos. Vamos, comenzamos. Tres minutos nada más. Recuerda que en tu cuaderno, en tu hoja, tienes que poner solamente la palabra que es la respuesta. No copiar todas las oraciones. ¿Sí? Vamos, chicos. ¿Sí? Vamos. Vamos, chicos. Ahí está. Vamos a hacer la siguiente que también está fácil. A ver. Solamente colocar don't or doesn't. ¿No? Uno de los dos. ¿Ok? Antoinette, tu cámara está apagada. Antoinette, tu cámara está apagada. Antoinette. Por favor, activa tu cámara. Antoinette. Leónel, sus cámaras están apagadas. Antoinette. No sé si me estás escuchando. Tu cámara está apagada. Última llamada. Bien. Antoinette. Voy a proceder a retirarte de la clase. Si tienes problemas con el internet, vuelve a reingresar. Vuelve a reingresar. Te voy a dar el pase en el reingreso. ¿Sí? Antoinette. Listo. Bueno, se le veía mismo. Muy bien. Pasamos entonces ahora, sí, a la última pregunta. ¿Ok? Ya ha pasado los tres minutos. Solamente era que pongan DOM o el DAS. ¿Sí, chicos? Vamos a ver. Última pregunta. Última pregunta. La número cinco. ¿Sí? Vamos a ver qué tal le va a ustedes. Dice. Filling the gap with DO or DAS. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil, profesor! Esto es similar a la anterior. Tienes que añadir si es DO or DAS. ¿Sí? En los espacios que están aquí. Seguí en blanco. ¿Ok? Mira, más fácil. Ya, este es tu regalo ya. O sea. Ya, mira. Si no te das cuenta, ya fuiste. ¿No? Yo supongo que en esta parte nadie, nadie se va a equivocar. Oh, sorry. Sorry. En la cuatro y la cinco, en la cuatro y la cinco, tienes que poner el pronombre personal. ¿Ya? Más fácil todavía. Ya, la cuatro y la cinco tienes que poner el pronombre personal. He, she, you, I, you, he, she, we, you, they. ¿Sí? Cualquiera de ellos tienes que poner según la persona que sea, por supuesto. Ya, disculpen. Error mío, error mío, error mío. Vamos, chicos. A ver, vamos a ver. Ya. Más fácil no puede estar. Tienen tres minutos para esto. Está fácil. Solamente recuerden que las respuestas tienen que ir el, el, el do o el that, en el caso de la cuatro y cinco. ¿Qué pronombre personal se está o se debe utilizar para la respuesta? Eh, I, you, he, she, it, we, you o de son los pronombres personales. O sea, más fácil, ya no puedo hacer el examen, chicos. ¿Sí? Esto, chicos. ¿Cómo están? ¿Sí, Valerí? ¿Ya se la enviamos? Si ya terminaste, puedes enviar la foto del examen. Los que ya terminaron pueden proceder. Queda todavía, bueno, 30 segundos para terminar esta parte. ¿Sí? Vamos a ver. Bien. Ok, chicos. Hemos terminado nuestro examen el día de hoy. Eh, para la señorita Brisa, de primer nivel, voy a poner la parte número uno, para que lo puedas ver, Brisa, y puedas ir copiándolo. ¿Sí? Y para el resto, por favor, enviar sus exámenes. Ahí están. Dice, change the verb into the court form. Los verbos están entre paréntesis. ¿Sí? Esto es presente simple. Y tú tienes que poner esos verbos. ¿Sí? Bueno, en esta parte debes haber puesto en el espacio, pero lo vas a escribir en tu hoja, ¿no? En su forma correcta. Porque algunos están escritos. Bueno, todos saben que es de su manera básica. Y cambian. ¿Sí o no? Que hemos visto en presente simple que cambian algunos. ¿No? Se les agrega o se les quita alguna letra. Muy bien. Vamos, Brisa. Tú misma eres. Anda haciendo esa... Esa... Pregunta. Son diez. Ahí están. Listo. El resto ya me tiene que estar enviando sus exámenes. A ver. Muy bien. Fernando, Leonel, Milenka, Yandel, Fersitka. A ver. Fernando. Ya me envía una sola hoja. Chicos, un favor bien grande. Si van a enviarme una foto, traten de, por favor, limpiar sus cámaras. Porque la verdad, alguno se ve muy... Eh... Fernando. Por favor, te pediría que vuelvas a tomar nuevamente tu foto. No sé si se ve. Pero bueno. Mira, mira cómo se ve. Se ve todo borroso. Y eso que le habrán dado al máximo. Entonces, te pediría, por favor, amigo Fernando. Si puedes enviar otra foto. Y si está más iluminada, mejor todavía. Te lo agradecería bastante. Yandel, Zitka, muy bien. Estatoporto, está muy bien. Milenka, también muy bien. Bien definido. Yandel, ya va muy bien. Yandel, también. Leonel, a ver. Sé bien que sea corto de vista, pero no abuse. Antoine, ahí está Antoine, muy bien. Valery, muy bien. Sosimo. Muy bien. Se ve, a pesar de estar todo rojo, se ve. Brisa. Segundo nivel. Muy bien. Se ve muy bien. Mariciela. También sí se puede apreciar muy bien. Muchas gracias. Ay, yo sé que tú eres Jefferson. P Jefferson. Si tu hermanita no está dando esta hora examen. Jefferson eres, ¿no? Ya. Ya. César, por favor, trata de tomar otra foto, si fueras tan amable, por favor. No se nota tu respuesta. Muy bien, Yashiro. Sosimo. Y Fernando, por favor, si fueran tan amables. ¿Sí? No, es tu cámara, entonces. Ya, este salió algo mejor. La última parte. A ver. A ver. A ver. Ya, bueno. Con lo que pueda ver, voy a resolver tu examen, amigo Fernando. Sinceramente, tu cámara y tu iluminación están un poco pobres. Bien. Ok. Listo, Brisa. ¿Terminaste, Brisa? Muy bien. Rapidísimo nomás. El número dos es hacer oraciones negativas con lo que tú tienes aquí. Estas son oraciones positivas, tienes que transformarlo a negativo. Muy bien. Salvo la señorita Brisa. A todos ustedes, muchas gracias, chicos. Nos volvemos a encontrar a las 10 de la mañana para el siguiente examen. Los que... A ver, César. Ya, algo mejor. Algo mejor. Listo. A ver. Milenka, Fernando, Yandelfe, Sosimo, Maricielo. ¿Quién es este alumno? Bueno. Yashiro, Leonel, Valerie, Antoinette, Brisa, Jefferson y Brisa número dos. Listo. Eh, Zitka, creo que falta tu examen, Zitka. Solamente me ha enviado lo de tu hermano, si no me equivoco. Ah, no, acá está acá. Sí, ya me envió lo de Zitka y ya me envió lo de Yashiro. Muchas gracias. Bien. El resto, ya puede apagar su cámara, puede retirarse la clase. Señorita Brisa, tienes solamente dos minutos más. Vamos, Prisinha, vamos, tú puedes. Sí, sí, puede. Sí, sí, puede. Nos vemos, chicos. Muchas gracias. Nos vemos a todos. Chao, Jeffrey. Chao, Leonel. Valerie, sí. No, por eso. Gracias, nos vemos. Gracias a las 10. Antoinette, Yashiro, Fernando, Yandelfe. A todos, muchas gracias, chicos. Nos vemos a las 10 de la mañana. Vamos a ver. 1, 2, 3 profesor dime me parece un poco injusto porque a Brisa le está dando tiempo para las dos preguntas que le han faltado y ha llegado tarde y Antoinette su internet está bajo y no le ha dado tampoco oportunidad para poder terminar su práctica ¿a quién Antoinette? ya, pero en el caso de Brisa no va a ser evaluada con la misma nota que se le va a evaluar a ustedes ella en este momento va a tener sí o sí un demérito va a estar por ejemplo sobre 16 y no sobre 20 profesor dime Antoinette disculpen, quería hablar también que fue en el incidente de mi cámara más mi internet que creo que uno de mis primitos hizo caer mi teléfono y creo que la pantalla mi teléfono y creo que una de las afectó a mi teléfono y se está viendo borroso desde ese ya, eso me lo hubieras comentado en ese momento amiga Antoinette si de esa manera hubieras sabido a qué atenerme o podría haberte lo dictado y más mi internet no ha estado bien quería comunicarle claro terminé el tiempo amiga amiga Brisa por favor envíame tu examen y bueno Antoinette eso me lo debes de comunicar en su momento si pasó eso en el momento no hay ningún problema pues ahora ha pasado esto en mi casa si me le dices a última hora yo ya supuestamente he puesto todas las evaluaciones de promedio entonces ahí sí hay un pequeño problema para tomar en consideración y Valeria como te comenté en este caso yo no voy a evaluar de la misma forma a Brisa que a ustedes claro que es obvio que es injusto porque primero ha llegado tarde y por tardanza legalmente ella debería de perder todo el examen pero justamente se le está dando la opción bajo un promedio menor de nota ¿sí? ok chicos muchas gracias Brisa por favor son las 9 con 13 ya nos pasamos de la hora tienes que enviarme sí o sí tus exámenes en 2 minutos máximo 2 minutos ok bien chicos nos estamos viendo a las 10 de la mañana cuídense bastante Fernando ya apaga tu cámara nos vemos chicos chao chao cuídense chete momenta